Música La pena que en un tiempo me estaba consumiendo Y yo de pie en la vida, todo es para la ilusión Yo sé que vas diciendo que nunca me quisiste Que tan solo buscaba hacerle con traición Pero de tanto puedes a veces que me diste Porque tus labios llevan la vuelta en situación Música Tan clave y a mí me da lo mismo Con traición no quiere secuencia la mujer Pues hay otras que quieren con traición y egoísmo Otras que solo buscan placer y diversión No sigue tu camino mujer y no te asombres Que el día que te paguen con la misma traición Ya ves que todo cambia y ya no hay de esos hombres Que se entregan amando de todo corazón No sigue tu camino mujer y no te asombres Que el día que te paguen con la misma traición Ya ves que todo cambia y ya no hay de esos hombres Que se entregan amando de todo corazón Que se entregan amando de todo corazón